Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed 2 Y bueno, estamos en este fabuloso juego, fantástico Para comenzar una historia nueva, ¿no? Ya que, bueno, esta ya la tengo hecha, supongo Y más que nada porque este juego me lo he completado ya unas cuantas veces Pero bueno, introducir nombre, introducimos ese mismo Y vamos a ver qué es lo que nos depara, ¿no? Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra Es una guerra que no sabía que existía Que enfrenta dos grupos que no creía que existieran Templarios y asesinos El Animus me enseñó la verdad Las cosas que he visto, las que he vivido Mil años de historia han pasado ante mis ojos Y han vuelto a la vida gracias a esta máquina Están usándola, o usándome, para buscar algo Lo llaman el fruto del Edén Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén Los Templarios los recogen para mantener su poder Y si los Templarios se apoderan de otro fragmento Todo cambiará Quieren que todos seamos sus esclavos Cuando me trajeron por primera vez Tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme Ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago Pero no puedo hacerlo solo Y tal vez no deba hacerlo He encontrado a alguien Se llama Lucy Y creo que está de mi lado Fijaos el dedo Ahora se ha ido Se la llevado ese cabrón de Warren Biddick Y sus maestros Templarios No sé lo que le ocurrirá O lo que me ocurrirá a mí Todo lo que sé es que debo salir de aquí Y debo hacerlo pronto Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Bueno pues una fantástica la verdad Que la presentación es increíble Porque te pone al corriente prácticamente Muchas cosas del anterior juego Así que bueno Esto es lo último que salió en el anterior juego El cual era unos símbolos extraños Este es el símbolo de la mariposa Que representaba el caos Cositas así ¿Puedo moverme? No, así que no voy a pulsar ningún botón Para que podáis observarlo un poquito mejor Y ponerlo pues en HD Y verlo con un poquito mejor Hay chino Hay muchísimas cosas Hay horas ¿Vale? Las diez y cuarto Bueno casi cuarto Luego hay Hay muchas cosas que descifré Hace bastante tiempo Lo que pasa es que ya prácticamente no me acuerdo A ver si os puedo decir algo Pero es que no me acuerdo Al final había cosas que bueno Era pues prácticamente Que se preparaba el juicio final Bueno el juicio final Lo del apocalipsis y demás Del 2012 ¿No? Con lo de los mayas y demás Así que bueno Pulsamos un botón Viene Lucy manchada De sangre Meneando su culito Y nosotros Ya podemos ver esto A ver No Voy a un momento a probar los controles Nada No podemos verlo Creo No No podemos Vale Pues nada Nos vamos por aquí Y bueno Como os he dicho anteriormente No me voy a acercar más Lucy ¿Vale? Que es la chica rubia Tiene Un dedo cortado ¿Vale? Que es el anunar Que ese dedo pues era El que se cortaban los asesinos Para Enfundar la hoja ¿No? Y que saliese la hoja Y no le pillase el dedo ¿No? Porque imaginaos ¿No? El primer hizo Que se pone la hoja Y se pilla el dedo Fliparía Está bien Está bien Está bien Bueno pues pulsa cualquier botón Que era lo gracioso Puedo pulsar R3 Y aún así Actuaba Aunque no actuaba con algunos El select Creo Que no actuaba No lo sé Pero bueno Y vamos a ver A qué recuerdo Nos asocia Ahí vemos el ADN Secuencia Sujeto 17 Desmond Miles Sabemos que el sujeto 16 Nuestro Predecesor Confidencial Ahí lo veis Pues Estuvo O sea Fue el que pintó Esa mancha de sangre Que hemos visto anteriormente ¿No? Que os he dicho Que el símbolo del caos Y demás ¿No? Ahora mismo Estamos sincronizándonos Con algún recuerdo Que también Pertenece Al sujeto 16 Madre mía Vaya cara de empujar ¡Gabdísimo! ¡Gabdísimo! Es un niño ¿No respira? Amor mío Estaba atendiendo Un asunto Cuando me lo dijeron Lo siento ¿Llego tarde? Dámelo a mí Giovanni Mi amor Todo irá bien Tú sei un auditore Sei un combatente Vamos Vamos Lucha X para mover las piernas Círculo para la mano Y cuadrado Para Otra mano Y el triángulo Para la cabecita Escúchale Tiene buenos pulmones ¿Y cómo vamos A llamarle Mi amor? Etzio Etzio auditores De Florencia Si señor Y ahí estoy yo Ja Y ahí estoy yo Chaval El principio De un héroe De una gran historia Y de un gran juego Arriba Nos vamos Y ya está Bueno Necesito un segundo No hay tiempo Desmond Tenemos que irnos Fijaos Se lleva datos Y nos largamos Ahí hay como una especie De De cosa De luz ¿No? En plan alerta o algo No, no lo sé La verdad O serán cámaras Por cierto Tengo curiosidad Ahora que Tengo un poquito De tiempo Tranquila Mujeres Ay como son las mujeres Que te meten prisa Y luego son ellas Las lentas Pero bueno No puedo acceder Al ordenador No No puedo La chica A ver Puedo correr Que bien Eso En el anterior juego No se podía O sea Como que espera Pues sí No te alejes Fijaos Una secuencia Poma Soy Lucy Hija de Bruce Lee Y nieta de Broccoli Oh yeah Ah vale Ahora teníamos que ir por aquí Si no me equivoco ¿No? El ascensor creo Sí Perfecto Fijaos Estamos en la planta Número 4 Y fijaos lo que hay Más abajo Tres Así es como conseguí Ocultar tus merodeos Nocturnos En Abstergo Uno Eso me han dicho Pero tendremos que darnos prisa Si no queremos Que nos pille Uno y medio Vale No Acabamos de bajar A la tercera planta Flipas O sea Entonces el edificio Es bastante Bastante grande ¿No? Porque habéis Os habéis fijado ¿No? O los techos Por lo menos Son muy grandes De cada planta Tenemos que llegar Al ascensor Al otro lado De la sala Sígueme Y cuidado Con el personal De seguridad Prefiero evitar peleas Pues muy bien No me he puesto El cronómetro Gran fallo Pero bueno No pasa nada Vamos a correr Un poquito Venga mujer Dale El nota ese Está sordo Tiene frontera aguda Son muchos ánimos Si os fijáis Me acuerdo Me acuerdo ¿Ven del juego? Uy Dale ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas De esas hay? Espera Se dice Animuses O ánimos ¿Tú qué crees Lucy? Lucy ¿Para qué necesitan Tanto? Desmond Silencio Calla de una vez Claro Callate chaval No es que Estamos en peligro De muerte Ánimos Diría yo ¿No? Que animuses Que animuses Suena fatal Debe pertenecer A un sistema Separado Y no tengo El código Espera Pulsa cualquier botón Select Pues también Ah no no Select Pues Start Pues tampoco Vale pues L2 Vale Pues L2 Sí Mierda No A ver Ahí está El 4 Era el último Al menos Me he fijado Que el 4 Era el que Menos marcado Estaba ¿No? No sé ¿Qué era eso Que había en el Animus El sujeto 16 Edsy o Audi Audi qué Hemos estado Equivocados Todo el tiempo Por eso Debemos salir De aquí Vidic y los Templarios Solo eran parte Del problema ¿Qué quieres decir? Que la cara de loca ¿A dónde? Vale Parking O sea Es un edificio enorme Hola Vale Aquí tenemos que luchar Si me acuerdo Vale Cuadrado Despegar Genial Y cubrirme Es con círculo Creo ¿No? Es que no Oh no Círculo es agarrar Es que no me acuerdo A ver A ver Si no me No me dicen nada Pues no me acuerdo No No me acuerdo Pero me protejo Por lo menos A ver Me protejo Venga Pilla Pilla Carapapilla Toma Por lo menos Tu cara va a quedar Como una tortilla Oh yeah Venga Esta canción Está muy guapa Le da un ritmo frenético La cancioncita esta Entra Estás de broma Es por tu propia seguridad Vamos anda Ya casi estamos Yo me río como Un poquito antes Porque recuerdo Lo que va a pasar Pero bueno Ahí estoy yo Todo feliz Que bien Que a gustito La verdad Es que no se El personaje Desmond También es que Es la leche Tío Pero bueno Tiene la misma cicatriz Que Ezio Por cierto Pero bueno Vamos a ver Hombre Las texturas Además Además los gestos Uyuyuyuy Me imagino Necesitamos tu ayuda Para otra búsqueda Del tesoro A través del tiempo Abstergo va a sustituir Su fruto del Edén Así lo revela El mapa Que encontraste Los demás asesinos Ve tú delante Que yo te empujo Por detrás Estamos perdiendo Esta guerra Los templarios Son muy poderosos Y cada día Mueren más De los nuestros Sigo sin ver Donde encajo Yo en todo esto Vamos a entrenarte A convertirte En uno de nosotros ¿Qué? No No, ya me has visto En acción No se me dan bien Estas cosas Además Tardaría meses O incluso años Gracias al ánimos Y al efecto sangrado No tiene por qué ser así Pero solo soy Un tipo normal A veces no hace falta Más que eso Por eso buscaste A mi antepasado Claro ¿Cómo se llamaba? ¿Echio? Si puedes seguir Sus pasos Aprenderás Todo lo que él aprendió Absorberás Varios años De adiestramiento En cuestión de días ¿Me has sacado De Abstergo Y me has traído aquí Solo para convertirme En un asesino? Hay más Pero ahora No tengo tiempo Para explicártelo Confía en mí Vale Bueno Si me miras Así Vale Está bien Dime que tengo que hacer De verdad No Te estaba engañando Lo siento Estoy algo sorprendida Mientras veníamos No he dejado de pensar En cómo me las iba a arreglar Para convencerte Déjalo Después de lo que me han hecho pasar Esos malditos templarios Estoy Más que dispuesto Gracias Vale Estupendo Pues Nada Los gestos Decir que Están bastante bien Y los dientes de sierra También Lo has conseguido Cuánto tiempo sin verte Siete años Por lo menos Es increíble Sí señor Bueno Bienvenida de vuelta Ah Este debe ser El célebre sujeto 17 Desmond Miles ¿No es así? ¿Quién eres tú? Lo siento ¿Dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings Y ella es Rebecca Craig Encantada Desmond En fin Me encanta charlar Pero me temo Desmond Que es hora de ponerse a trabajar Oh yeah Oh yeah Le ha salido un pareado Cuando quieras Lo pondremos en funcionamiento Toma Te he traído un regalo De despedida De Abstergo Wow El núcleo de memoria Es increíble Con estos datos Todo irá mucho más rápido Ahora mismo Voy a combinar el código Está guapísima La cara de De Rebecca Flipando Wow Sí señor Vamos a ver Primera Chao Que es el que me mola A mí Por su humor Asqueroso Que tiene Pero a mí me gusta A mí me mola A ver Pulsa cualquier botón A ver si me sale Estos trastos Desmond Estos trastos No son nada especial Que va Solo la maquinaria Que evita que toda nuestra operación Salte por los aires Se necesita mucha concentración Para mantenerla en marcha Así que discúlpame Si no tengo mucho tiempo Para entretenerte Sean se encarga De mantener nuestros archivos Es como una biblioteca digital Mientras estés en el Animus Él permanecerá a mi lado Si encuentras cosas Que te llamen la atención Personas Lugares Acontecimientos Él creará entradas De base de datos Para ofrecerte Información adicional Bueno No me ocupo solo De los datos También doy apoyo táctico A los demás asesinos Ya sabes Desmond Los que están ahí fuera Haciendo el trabajo De verdad Arriesgando su vida A esas cosas Empieza fuerte Empieza fuerte Lárgate Tranquilo Me voy Me voy Vamos a ver Aquí está Rebeca Rebeca no Todavía Rebeca no A ver si está por aquí Lucy Lucy Se ha ido a tocarse Bueno No pasa nada Pues vamos a hablar otra vez Con Chaun Y creo que es la última vez Vale No, no A mí me gusta molestar Estoy ocupado No entiendes Es muy simple Estoy se refiere a mí Y ocupado Quiere decir que estoy ocupado Trabajando ¿Está claro? Madre mía Y ya está Ah, otra más A ver si se carga el ordenador Vale Y ya repito otra vez El El comentario ¿No? Correcto Bueno Ah, no Sí, joder Estoy ciego Lucy está allí Chaval Estoy todo ciego Lucy, escucha Quería decirte que gracias Y que lo siento Que lo sientes Lo de antes Ya sabes Lo que pasó en Astergo Pues solo No estaba preparado Tranquilo Ya Pero pasar por todo eso Saber que los templarios Siguen existiendo Saber lo que planean Lo hecho, hecho está Ahora estás aquí Y eso es lo que importa Pues La verdad es que tampoco sé muy bien Por qué se Bueno Por qué dice que lo siento ¿No? Por qué se disculpa La verdad Pero bueno Lucy he estado viendo cosas Símbolos en mi dormitorio El código del teclado Igual que Altair Es por el efecto sangrado No solo estás adquiriendo La memoria de tus antepasados Sino también sus habilidades Como la vista de águila ¿Habilidades? Ahora eres más receptivo Si las cosas van bien Aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el ánimos ¿Crees que esto funcionará? ¿Me convertiré en un asesino? Ya eres un asesino Pero te convertirás en uno aún mejor Ya Pues espero que mucho mejor Verás He visto las grabaciones de Astergo Ni siquiera intentaste escapar Bueno Vamos a hablar por última vez ¿Vale? Sí, sí, lo sé Vale, pues ya no tiene más diálogo Bueno, pues vamos a terminar con Rebeca O con otras dos animaciones, supongo Animus 2.0 Correcto Este bebé es dos veces más asombroso Que el que encontraste en Astergo Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros Pero les falta ambición Pasión Y espíritu competitivo Por muchos recursos que tengan Yo puedo superar cualquier cosa que hagan Y en menos tiempo Cuando estés preparado Siéntate y podremos empezar Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes Es que fijaos, ¿eh? O sea, ya las caras están muy bien O sea Obviamente, gráficamente Tampoco que sea increíble Pero para la época estaba muy bien Y los gestos, por ejemplo, de Rebeca Me sigue fascinando todavía Eso sí Los dientes de sierra Como veis aquí Bueno, no pasa nada En PC va mejor Como siempre, ¿no? Pero bueno También es peor jugabilidad Yo lo jugué con teclado y no veas Y luego con mando Y también En plan Matrix Bueno, pues Voy a empezar a Meterme dentro de los recuerdos Mis antepasados No veo nada Puedo moverlo Acción completa Como acá Acción completada A ver Yo lo juego Me lo he pasado, ¿vale? Me lo he pasado Tanto en digital Que me lo descargué O algo Y me lo compré Tanto pirata Que esa sí fue Cuando me lo pasé de verdad Porque me lo Me lo compré pirata Y luego Me lo compré En físico Con un amigo Que me lo vendió Junto a más juegos Y luego vendí ese Bueno, no sé si lo he vendido No me acuerdo Si vendí ese juego Puede ser que haya vendido Sí, creo que vendí El Assassin's Creed 2 Al final O no No tengo ni idea Sí, creo que lo he tenido Que vender Seguramente Y me compré El Assassin's Creed Eritage Collection El cual recoge Pues cuatro juegos Creo Que lo tengo aquí No, cinco juegos O sea Desde el Assassin's Creed Uno Hasta el tres Todos O sea, todos Incluido Pues el De la hermandad Y el Revelation Así que nada Aquí estamos viendo Pues Florencia Si no me equivoco Con sus característicos Tejados Y su tonalidad Que es que maravillosa La verdad Fijaos Es que las presentaciones De este juego Son la leche O sea Son flipantes ¿Y quién es ese? Anda Soy yo Tío Tío Creí que los Pats Se encargaban El trabajo sucio A otros Es tu familia La que llama A los guardias Cuando hay problemas ¡Cobarde! ¿Teme resolver Tus propios asuntos? Pues tu hermana Parecía muy contenta Con el asunto Que tuvimos hace un rato ¡Ja, ja, ja! ¡Matadle! Y pedrada Se hacen toda la boca Oh yeah Y bueno Pues así tiene La misma cicatriz Que Desmond ¿No? Y Desmond La misma cicatriz Que Epsio Así que bueno Vence a los hombres De Viery De Patsy Aquí las cosas Como veis ¿No? Pues se paran Para decirte Las cosas que tienes que hacer Así pues lo vas a ver seguro ¿No? Porque dirás ¿Por qué se ha parado? Por eso Además se para de una forma No sé Que me gusta Bien No me acuerdo Del control Como ya he dicho Y de cómo Cómo Vale Esto es Vale Esto es huir En plan Epa ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Soy una lagartija ¿Eh? ¿Cómo te queda? Vale Me dio Se quedó dándome Vale Aquí también Después podemos robar Que está muy guay también Vale Pilla Con peón Ahí Creo que tengo que Mejorar un poquito Ahí está Uno menos Y ahora me puedo poner a robar No Todavía no me deja Vale Cuadrado para golpe Vale Y tengo que hacerlo Con ritmo Vale Pon Y pon Vale Ahí Ahí he fallado ¿No? Supongo Creo que era con ritmo O algo así Y falta el último Que está aquí El cual pues va a pillar También Toma ya Oh yeah Y este ¿Quién es? Hombre Quería ver si mi hermanito Ha aprendido por fin A pelear O sea Que es el hermano mayor ¿Y? Tienes estilo Pero lo que cuenta Es la resistencia Veamos a cuantos Puedes liquidar Antes de que acaben Venciéndote Pues venga Venid todos Bueno, bueno, bueno Se ha venido demasiado fuerte Madre mía Eh, eh, eh Por turno no Por favor Ah, espérate Fuera Fuera de aquí Chaval Venga Pilla 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 Bueno, chaval Todos los huevos ¿No? Y tú pilla otra vez Venga, que no te levantes Me cago en todo Tú a dónde ibas Chaval A dónde ibas Tú Ahí está, chaval La boca duele más Al menos eso dicen ¿No? Así que venga La boca que duele más Me cago en panini En la boca No en la nuca Ahí está ¿Lo ve? Al que le estoy enseñando Ha aprendido Pero bueno Ya se ha desmayado Y este no ha durado nada En fin, venga El siguiente ¿Y tú? ¿Tú qué haces lanzando piedras? Chaval Las piedras no se lanzan Se dan en la mano No te han enseñado a decir Bueno Las cosas no se lanzan Se dan en la mano Es un poco de educación Tío ¿Eh? Ponte pelucanda Chaval Que tú estás calvo Venga ¿Quién más? Otro Otro que va a tirar piedras Me cago en panini Chaval ¿Eh? Pilla Espérate Espérate Que este Este está sin hacer nada A ver El de verde Bueno, bueno Se han enfadado Se han enfadado todos Se han enfadado todos Venga Pilla Vale Vamos a rodear por aquí Ahí está Sí señor Vale Ahí está Sí señor Sí señor Esquivando ataques Desde Siempre Sí Son mariquita ¿Qué? Pero si casi hemos ganado Tu labio Solo es un rasguño Eso lo decidirá el doctor No hace falta Además no tengo dinero Para pagar al médico Lo malgastaste en vino Y mujeres Yo no llamaría eso malgastar ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales Seguro que tienen algo en los bolsillos Y aquí es como mete Ubisoft ¿No? O el juego Lo de robar Lo mete genialmente Con toques de humor La verdad es que increíble ¿No? No como en otros juegos Pero bueno Saqué hasta 200 A ver si hay uno Que me dé 100 o algo Que habrá alguno O que me den 50 O algo así ¿Lo veis? Me pone aquí a la izquierda Pues mira 110 Genial Mantén círculo Tal, tal, tal Vale Vamos a pillar a este Ahí está Y vamos a ver Cuántos Cuántos nos dan ¿No? Tenemos 173 Con este Espero que sea el último O no Venga A ver tú Chaval Tú tienes pinta De llevar dinero Pues no A ver Tú tienes pinta De no llevar dinero Vamos a ver Si ahora Al decir lo contrario Bueno Me falta un poquito A ver si aquí me dan 100 Por lo menos Y me quedo el resto Pero no Más 100 florines Genial Cosas de críos Pues muy bien Sincronizado Genial Y aquí vemos a nuestro hermano Ahí en plan Como la película esta De los vampiros ¿No? Que al sol brillan Y bueno Pues está brillando Brillando Yo que sé Federico Auditore Acceso a las bases de datos Lo podemos ver aquí Leer Tal tal La verdad Que está muy interesante Yo me leí la mayoría La verdad Aunque luego Pues vienen recogidas En En el juego ¿No? Y la puedes ver Cuando te dé la gana Así que nada Vamos a hablar Llevar Saquear puñetazos Vale Muy bien Siga Federico Hasta el médico Genial Pues supongo que Voy a terminar Dentro de 10 minutos Una cosita así Creo Vale Si pulsamos R1 Corremos Trotamos Si pulsamos R1 Y X Corremos ¿Vale? O sea Ya no trotamos Aquí Esto Os lo iba a decir Aquí normalmente siempre Es que me acuerdo Porque siempre me pasa lo mismo Y es que Me choco con el nota Porque en verdad No va tan rápido Y me caigo para abajo Como me ha pasado Así que nada Guau Vaya saltaco Pero mira He aterrizado sobre este Porque era una forma Muy útil De aterrizar La verdad Vaya cara Que le he puesto Al hermano grande Bueno pues Aquí podemos Acceder también A la base de datos Tampoco quiero ser Muy pesado Pero lo ven Mira Ese médico Puede curarte Si le pagas Por supuesto Lógicamente Y bueno Pues está bastante Interesante Porque te cuenta Un poco de historia Y demás Está muy interesante Hola ¿Me dejan moverme? Ahí está Uy que hile ese Más bonita Nuestro padre Se preguntará ¿Dónde andamos? Sí Y preferiría Que no nos cayera Un sermón ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? No No sé Anda Qué casualidad ¿Estamos listos O no estamos listos? Hmm Gánale la carrera A Federico Pues nada Vamos a jugar Y convivir Con nuestro hermano mayor Aunque lo hacemos Diariamente Tú te vas a ir Por la izquierda ¿No? Pues yo me voy recto Chaval El camino más corto Siempre es el recto Y me voy a ir por aquí Bueno A no ser que te caigas Quiero ganar O sea Quiero ganar Así que venga Dale Velocity Y ya he llegado Pues nada Te espero un poco ¿O no? Nah Para aquí Fijaos ya La entonación La musiquita Que nos mete En un papel Fantástico A ver No quiero ir Tampoco muy deprisa No me vaya A caer Porque esté Demasiado pegado A mi hermano Y bueno Si él va por ahí Yo voy por el otro Bueno Por el otro Ahí está No me quiero copiar Jeje Y subimos ¿Me ayudará? Sí No está mal la vida Que llevamos hermano Es la mejor Ojalá nunca cambie Y ojalá no nos cambie A nosotros Bueno Ya es suficiente Es hora de volver a casa Vamos Espera ¿Qué? Lo habéis sentido ¿No? O sea Es que es La maldita leche La maldita leche Así que bueno Llevamos ya media hora casi Creo No lo sé Así que bueno Vamos a hacerle una visita sorpresa Por supuesto Y vamos a utilizar esto Que no sé cómo se llama Atalaya Puede ser Salto de fe No sé No sé Me suena Me suena un poco Vamos a A ver No es con triángulo Ah vale Pulsa para sincronizar Vale Ya decía yo Es que le estaba dando R1X Y digo No va Tanto han cambiado Los controles Vale Ahora sí ¿No? ¿O no? R1 y X Sí vale Es que me lo tenía que decir O si no No Y ojo Mejor que me esconda Seguid buscando No puede estar muy lejos Se está enfadado chaval Bueno Pues nada Se largan por ahí Y yo pues Ahora mismo Vamos a visitar a Cristina Un amante que tenemos Y que nos gusta Mucho Vale vale Aquí ya empezamos Con el sigilo Ojo Ojo al dato Vale Y bueno Hemos llegado Sin problema Alguno Así que nada Cristina ¿Os imagináis que lanzó Una piedra Para Ya lo sé Bueno No literalmente Bueno No me acordaba de eso Os imagináis que tira una piedra Lo típico ¿No? De tirar una piedra A la ventana Y justamente La ventana Se abre Y le dan Toda la frente A Cristina Sería la leche La verdad Sería muy bueno Ven aquí Uyuyuyuyuy Eh Le he dado Oh yeah Y vemos como pasa el tiempo Algo que en los anteriores Pues Echa de menos En cierto modo Vaya careto El nota Hola compañero Que tal Venga Hasta luego Eh Venga Es que No es tan acostumbrado ¿No? Le falta juego todavía Para acostumbrarse Casa de los Vespuxio Que es de donde estaba Cristina Construida por tal 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 Y ya está Venga Fuera No me voy a poner así Todo el rato Uy Que me caigo Ahí está Vámonos Que vosotros no comprendéis Inocente Ah pues perfecto Carreras desbloqueadas Las carreras ya están disponibles Oh yeah Y bueno Creo que el mejor momento Pues sería dejarlo aquí Fijaos que aquí tengo yo Una tienda de armas Que es el simbolito este Del martillo En plan Herrero Lo ve Mira aquí Guerreros Y bueno Pues Rebeca Obviamente Nos pone algunas cositas ¿No? En plan De que bueno Te puede vender armas Daga, armaduras Y munición Incluso puede hacer reparaciones Así que Bueno Está genial En fin Vamos a hablar A ver si podemos pillar algo Cosa que dudaba Y mucho Ya que todavía Pues el juego No ha hecho que Que lo hagamos ¿No? Luego tenemos aquí Un salto de fe Que lo vamos a hacer Ya por terminar el juego En plan bonito Y estoy escuchando oro ¿No? ¿No? Vale, vale, vale Está escuchando como una especie De cofre de oro O algo así Que bueno Este Es que este juego es la leche En serio Este juego es la maldita leche La maldita leche Ahí no llego No llego de momento Aquí sí que llego Venga Y nada Es que era increíble O sea En aquella época Tampoco es que sea tan antiguo el juego Pero no sé En 2009 Creo que era el juego No sé en qué fecha Pero ya tiene al menos 5 años Creo que tiene que tener Y bueno Pues este juego Sido la leche La leche Sido y es Actualmente me gusta más que Que los últimos La verdad Así que nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Con estas hermosas vistas Con un poco Eh Bueno Con poca distancia de dibujado Pero eh Eh No está mal Hace un efecto así En plan que haya neblina ¿No? Para disimular el efecto Y aún así El efecto de dibujado Tampoco está tan mal ¿No? Además Como estamos en una altura Grande Pues O alta ¿No? Eh Supuestamente hay nubes ¿No? Y de ahí que haya más neblina En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!